Bueno, os preguntaréis, ¿qué haces Alberto y Yogo en el set de streaming de Dazón? Pues vengo a hablar de las cinco selecciones africanas que van a disputar este mundial. ¡Oh, sorpresa! Yogo hablando de fútbol africano, pero ya que me dejan, lo tengo que hacer. Para empezar, ¿quiénes van al mundial de las africanas? Va Túnez, va Marruecos, va Senegal, va Ghana y va Camerún. Es un mundial especial por varias circunstancias. La primera de ellas es que, por primera vez en la historia, todas las selecciones africanas llevan a cinco seleccionadores autóctonos. Es decir, los cinco entrenadores de las cinco selecciones africanas son autóctonos, son africanos. Corresponden a los países que representan esa selección. Y eso es algo que nunca había ocurrido y de lo cual yo me congratulo porque habla también del talento directivo que hay en el continente africano. ¿Por qué es especial el mundial para las africanas? Punto número dos, porque en Rusia 2018 ninguna africana superó la primera ronda. Y eso no ocurría desde España 82. Por lo tanto, hay una espina clavada. Esa selección de Nigeria que pierde contra Argentina con gol de Marcos Rojo en el último minuto. O esa Senegal que pierde contra Colombia con gol de Jerry Mina en un saque de esquina. Por lo tanto, ¿cuál es el reto? Superar primera fase. Por lo menos dos de ellas. Desgranamos un poquito cada una de ellas. Y voy a ir de menos a más. ¿Qué espero de cada una de ellas de cara a este mundial? Tenemos primero a Túnez, que es un equipo, las Águilas de Cartago, al que le falta creatividad. Es un equipo que es muy rocoso, que es difícil de penetrar porque impone un ritmo bajo a los partidos. Tiene a Wabi Hadric, que es un mítico futbolista que ha pasado por el Saint-Étienne en Liga Francesa sin ir más lejos. Tiene al mítico Malul en el lateral izquierdo. Jugadores como la Duny, que juega en competición de Europa League. Pero ahí le falta Josef Ensangny, que es el mago absoluto, que ha preferido ir a jugar a países de Oriente Medio. Evidentemente a rescatar buenos contratos, pero no tienen esa experiencia a nivel de primera élite. Y eso quizá les saca un poco del camino. Yo de Túnez no espero que pase la primera ronda. Es la sexta mundial que va a jugar Túnez. Nunca ha pasado primera ronda. Esperan que esta sea la primera vez, pero yo sinceramente no soy demasiado optimista. Segunda selección. Camerún. Leones indomables. La entrena Rigobertsson. Y eso ya es un plus de carisma para el equipo camerunés. ¿Qué tiene Camerún? Ed Yogo. Andreo Nana. Uno de los mejores porteros de África. Un top 3 de porteros africanos, sin ninguna duda. Bajo los palos. Ha nacionalizado a Nbeumo. El jugador que juega en Premier League para jugar en la punta de ataque. Para ser un futbolista ofensivo, mejor dicho, tiene a Choupo Moting, el jugador del Bayern de Múnich. Está marcando goles día sí, día también, con unas cifras buenísimas a nivel anotador. Y que además fue el jugador que marcó el gol en el último minuto en la eliminatoria frente a Argelia. Tiene a Cal Tokoekambi, el ex del Villarreal, que también es un jugador muy rápido. Es un jugador muy móvil. Abubacar, seguramente hay algo más veterano, pero ese Moting, Nbeumo, Abubacar, Tokoekambi es, digamos, el frente de ataque que tiene Camerún. Y Zambuanguisa, como centrocampista, digamos, canalizador. Que es un jugador del Napoli que está rindiendo muy bien en Serie A con el equipo partenopeo. ¿Qué se espera de Camerún? No lo sé, yo no sé si va a acceder a la siguiente ronda. Soy pesimista también, ojalá lo consiga, pero ahí no noto esa solidez de equipo hecho para afrontar momentos difíciles. Así que Camerún nos la guardamos ahí como incógnita, pero yo sería pesimista con los Leones Indomales. Ojalá una Camerún como Italia 90 llegando a cuartos de final como ese documental que tenemos, Green Lions en Dazón Plataforma. Lo pincháis y lo podéis ver para ver un poquito de contexto y un poquito de previa. Otra selección, Gana, las Estrellas Negras. El equipo entrenado por Otto Ado, el técnico local. ¿Qué tiene Gana? Gana ha dicho, vamos a ver, aquí la selección de Gana consiguió en 2006 clasificar para un Mundial por primera vez. En 2010 llegó a cuartos de final, prórroga, penalti a favor, minuto 118 de haber entrado ese penalti. Gana iba semifinales, lo que hubiera sido techo histórico para un equipo africano. Gana a las nubes, luego Abreu marca a Lopanenka en tanda de penaltis y Gana se va de ese Mundial. Gana lo que ha hecho es, además de acceder eliminando a Nigeria, sorpresa absoluta, eliminar a Nigeria en el playoff final de acceso a este Mundial, ha conseguido nacionalizar a jugadores. Tarek Lamptey, nacido en Inglaterra, va a jugar con Gana. Iñaki Williams, nacido en España, va a jugar con Gana. Atrás tiene buena defensa, Salisu, Jiku, Amartey e Idou son unos centrales que yo creo que son de confianza absoluta. Luego en el centro del campo, Idris Huabal del Mallorca y Thomas Partey. Thomas Partey seguramente es el jefe de este equipo, es el capitán general, el que maneja el cotarro y el que mueve toda la fruta en ese centro del campo. Y que fue el que marcó ese gol, que dio acceso a Gana a esta fase final de un Mundial. Luego Iñaki Williams, a Siena Jan, Jordan Ayew, le conocemos del Crystal Palace, de la Premier League en Dazón también, para jugar en el sector derecho. Tienes también a Suleimana y tienes a Mohamed Kudu, seguramente la perla de Gana, la perla que tiene ahí el equipo ganés. Porque juega en el Ajax, superó una lesión muy importante y en Champions League este año ya ha marcado cuatro goles y ha asistido. Por lo tanto, Mohamed Kudu tiene que ser el jugador que juegue por delante de Partey y de Idris Huabal y es el que le tiene que dar esa brillantez, esa calidad para lanzar a las flechas que tiene Gana en la zona de arriba. De Gana creo que está un poco tierna todavía. Creo que el proyecto es bueno, creo que está avanzando, está evolucionando, pero todavía está tierna. Es un equipo que no se ha cohesionado todavía y yo no sé si va a resistir ese grupo durísimo con Portugal, con Uruguay y que va a ser realmente complicado. Así que yo la tengo ahí en interrogante, no sé si pasará o no. Lo veo negativo, pero oye, ¿por qué no dar ese paso adelante? Y ahora vienen mis dos apuestas para este Mundial de Qatar. Una, Marruecos, los Leones del Atlas. Marruecos tiene un gran portero como es Yasin Bonu. Laterales, nivel Champions League. Mazraoui, que jugará en la izquierda seguramente, a pie cambiado. Y a Raf Hakim, el del PSG, indiscutible. Tienes también a Saiz y veamos si Aguert es capaz de reponerse y de estar preparado para jugar después de esa lesión que sufrió el futbolista del West Ham. Sofiane Andrada por delante, que es un clásico de Marruecos y que ahí va a dar un buen nivel. Harid, Ujani, los dos en Francia, funcionando muy bien. Sofiane Bufal, que ha vuelto por sus fueros. También está Ed Abde, para desequilibrar, para uno contra uno, para mostrar ese desequilibrio y ese reto contra los rivales. Hakim Ziyech ha vuelto a la lista de Marruecos. Se peleó con Halil Otsic. Al final, en esa lucha de titanes, se dice en África, cuando dos elefantes luchan, que más sufres la hierba, ¿no? Ahí el pueblo marroquí quería ver a Ziyech en la selección y finalmente Halil Otsic no ha cedido, está fuera. Y Ziyech para estar en la media punta. Allá arriba, la gran duda, ¿quién será el delantero centro de Marruecos? Puede ser Nesiri, que tiene números de serlo. No está Mae, no está Tussaldi, parece que será Nesiri el atacante. Por tanto, Marruecos tiene un equipo muy potente, bien compenetrado, que aprieta mucho. En Rusia 2018 a España le costó un mundo superar a Marruecos. Compite, aprieta, lucha. Creo que ahí Marruecos puede dar un paso al frente en ese grupo que tiene con Bélgica. Tiene también en el grupo a Canadá. Bueno, yo creo que Marruecos es un equipo aspirante a seguir y a estar en octavos de final. Y Senegal tiene, para mí, el equipo más completo. Tiene a Eduard Mendy, que es un portero de Chelsea. Primerísimo nivel. Cali de Koulibaly, el central de Chelsea. Primer nivel. Tiene a Diallo al lado de Koulibaly. Y luego, tanto Cis en la izquierda como Sabaliel del Betis en la derecha, da mucha profundidad. Y luego, en el centro del campo, tiene a Sar, a Cuyate, tiene a Mendy. Pues bueno, tiene jugadores que son muy dinámicos y que son muy frescos y que le dan ese punto de electricidad y entusiasmo al equipo. Luego, por fuera, tienes jugadores muy rápidos como Ismail Azar, como Bamba Dienk. Tienes a Creping de Ataque, que es un jugador que también puede venir a jugar por dentro. La gran duda es el 9, ¿no? Nicolás Jackson, Diedu, Bulay y Día. Ninguno de ellos parece ser de primerísimo nivel, pero en cualquier caso es un equipo muy completo y que ha caído en un grupo con Qatar, Ecuador y con Países Bajos. De tal manera que parece que ahí Senegal tiene esa chance, tiene esa oportunidad de dar un paso adelante y de emular lo que hicieron sus compatriotas en 2002, hace justamente 20 años, en el Mundial de Corea y Japón, en el que Senegal llegó a la prórroga de cuartos de final frente a Turquía, pero un gol de oro les eliminó del camino. El entonces capitán Aliusice hoy es seleccionador de Senegal y quiere llevar al actual campeón de África un paso más adelante. Así que Túnez, Ghana, Camerún, Marruecos, Senegal, estas son las 5 africanas. Esta es la previa, este es el contexto, que ruede el balón y que suene música de percusión para todos los africanos.